¡Muy buenas noches a todo ese público que es fiel a este programa! Que desde que dan las 8 de la noche, colocan el canal 29. Acaba de iniciar la propuesta más completa de toda la televisión en la República Dominicana. Tenía dos días de ausencia, tenía unos compromisos fuera de la ciudad. Y quiero agradecer a todo el público que de cierta manera se manifestó a través de las redes sociales, preguntándome que qué pasaba, que dónde estaba. Bueno, ya estoy aquí, dispuesta, presta, para llevarles a todos ustedes el mejor contenido, que como siempre, le preparamos solo aquí, en este programazo. ¡Buenas noches! ¡No, no, 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 no! Pero siempre jueves, siempre antes, salen el fin de semana. Mañana que cierre tu evento porque no hay para nadie. Definitivamente, desde el sitio te está dando cátedra. Aprende a hacer televisión, porque aquí te conecta con la gente. Usted lo sabe, el compromiso está claro. Acomode-se ahí a disfrutar. Suelta ese botón, ese con el remoto, porque desde ahora y hasta las 10 de la noche, ¡está en el aire! ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! Bueno, toda la familia dominicana tiene un compromiso con nosotros. El compromiso de entretenerse, pero sobre todo con una televisión que se hace completamente criolla, con talento nuestro, desde la segunda capital del país. Usted si quiere puede cambiar, te espero aquí. Esto es Buenas Noches. ¡Papá, choco, mi mamá! ¡Te amo! En una empresa, y sobre todo en la República Dominicana, todo el mundo tiene una doble función, triple, cuádruple función. Pero la función de la secretaria, ¡ay mamá! ¡Es fuerte, es fuerte! Desde la llamada telefónica, desde donde saber dónde están los archivos, los secretitos del jefe, es más, a veces, ella sabe más del jefe que la esposa. Y a veces son chismosas también. No, a veces no, casi siempre, es un trabajo. Siempre es ser, desde la secretaria y la esposa del jefe. ¡Ah, y vamos a ver! Otras características de una secretaria. ¿La secretaria? ¿Qué se lo dijiste todo? ¡No, no! Hay secretarios, guardan los archivos, son las que están ahí alante y alante. Hay que decir que son la mano derecha de todos los jefes. Es cierto. Hay secretarias que tienen, aparte de ser secretaria, cumplen el rol de muchísimas otras cosas. Es verdad, no venga que es verdad. De esposa no se podría decir, sería de... De segunda base. Exacto. Ahí. Una pregunta muy global. Se extralimitan a veces la secretaria. Fuera de su puesto. Yo tengo una amiga mía. Sí. Sí. Una amiga mía, una amiga de una amiga mía, le hizo un revú a la secretaria. ¿Cómo así? Pero un revú, una mujer fina, tú la ves y tú dices, no, ella no es capaz. Se le bajó el título y se le subió el barrio. Óyeme, el bronce, el cobre, todo le salió. Él es la secretaria, la secretaria llamó para todo. Puede ser la hora que sea. Y él tiene que cogerle la llamada porque eso existe. Ahora hay secretarias, que no se agarren de ahí, ¿no? Que hay secretarias necias que se pasan en el sentido de que a veces el jefe dice, bueno, a tal hora no estoy. Pero tú sabes que si viene tu hijo o viene tu esposa, ya eso es otra cosa. O sea, tú no vas a hacer cita. Entonces vienen, no, él no está, o él dijo que él no puede. Oye. Fefo. Bueno. Hay secretarias que se van a bando. O siempre están del lado de la esposa, del dueño de la compañía para permanecer en el puesto. O están a bando del jefe porque están mangando con el jefe. Casi siempre será eso. No sé por qué. ¿Cómo que por qué? No sé por qué. Será por el día a día. El día a día. Aparte de que yo... ¿Por qué es que la secretaria tiene que estar tan buena toda? Casi no hay secretaria. Ay, no, no. Hay secretaria gorda, me morí. Hay una secre. ¿Qué se sabe? Esta se sabe. Ay, sí. ¿Qué? Ay, sí. ¡Cherón, papá! Llego, papá. ¡Cherón, papá! ¡Cherón, papá! Buenas noches. ¿Qué jueces? Hola, señor. Adelante, señor secretario. Una empresa, si secretaria, que a la cierre. Sí. Es cierto. Ese fue mi primer trabajo. Ah, pero antes. ¿Qué jueces? Caramba. Ay, sí. ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Ah, hola! ¿Ustedes? ¿Podría ser que se llamaba Chinchu? ¿Usted llegó? Nelf allá. Allá. ¿Lizó su parábola? ¿Por qué sabe su... su... su parada. Su mediante. Pero pasó derecho, amor. Es fácil. Pero hoy, esta noche, tú llegaste al parqueo en Gibbeta Nueva. ¡Oh! ¡Ay, Dios mío, pero es verdad! ¡Ay, Dios mío! Es cierto. Sí, es verdad, mi jefe, mi jefe es bueno. ¿Cómo así? ¡Ah, no, tampoco lo sé! ¡No, tú sabes! Como tú llegaste, como tú llegaste con un carro moderno... ¡Jack! 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 ¡Ya, no digan nada! ¡Oiga, me llegué hoy que yo dije, pero esta no soy yo! Yo me sentí hoy hasta como más bonita. ¿Y lo que te falta? Como que el aire... Como una cosa más diferente. El autoestima. Nelson, ¿cómo es la relación de la secretaria de la oficina nuestra con usted, que es el jefe? No, no, normal. Normal. De trabajo y de amor. Trabajo y amor. Y como son los editores, como son los músicos... ¿A quién ella responde más, a usted o a doña Loli? A la empresa. A la empresa. A la empresa. ¿Cuál? 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 ¿Cuál?